Adelante, Samuel. Antes que todo, quisiera preguntarle si me escuchan porque estoy desde el celular. Sí, sí se te escucha. Ya, perfecto. Se me averió en mi computador hace unos días, así que ya, desde el celular todo es posible hoy en día. Sí, se te escucha y se te ve. Adelante, Samuel. Muchas gracias. Antes que todo, agradecer la invitación. Yo me considero un humilde profesor que intenta seguir trabajando por lo que un día vivió. Y ese que un día vivió tiene mucho que ver con que presento una situación de discapacidad, como bien decía Marc, pero que no me define como persona. Las personas en situación de discapacidad, así como hay personas que tienen estatura media, algunos son altos, otros no tanto. Es una característica que nosotros podemos poseer, pero que en ningún caso nos define como persona. Los seres humanos estamos acostumbrados a que se ve lo negativo de todas las cosas. El ser humano en general ve lo negativo de todas las cosas. No vemos muchas veces lo positivo. E incluso nos cuesta mucho o se nos dificulta ver el potencial, incluso de nosotros mismos. Y las personas en situación de discapacidad tenemos muchos de nosotros un concepto bien internalizado, que es la resiliencia, ya la capacidad de sobreponernos a muchas adversidades. Y en ese sentido es que mi vida ha sido bastante compleja. Me tocó perder a mis padres a temprana edad, encontrar colegio, encontrar una escuela que me recibiera con este diagnóstico que muchas veces se nos cataloga y se nos asigna prácticamente como un apellido más. Mi apellido era Sotocheuquemía Parálisis Cerebral. Entonces, claro, por ahí todo, estábamos pensando hace 25 años atrás, todo era complejo. La discapacidad era vista como una enfermedad, como algo muy desplazado en la sociedad. Pero hemos ido evolucionando y me quiero referir a que los procesos de inclusión siempre comienzan a una temprana edad, ¿ya? Comienzan a una temprana edad cuando la sociedad comienza a pensar en la diversidad y lo importante y lo necesario que es que seamos todos diversos. Diversos desde las características físicas hasta diversos en la forma de pensar y cada uno en eso es donde se le otorga valor a lo que somos como sociedad, ¿ya? El ser humano es el único animal que es capaz de pensar en lo que hace y reflexionar sobre lo que hace y atender a eso, a que somos diversos desde lo común y lo corriente, es que hay que repensar muchas cosas. Y sobre todo porque el discurso este de la normalidad y de la anormalidad, donde muchas veces se encaja a la discapacidad, es un elemento interesante porque la normalidad, como desde un análisis un poco más Foucaultiano, ¿verdad? Puede ser como aquel discurso de poder que se instala. Y la discapacidad y la diversidad poco a poco han ido ganando terreno a este discurso hegemónico de la normalidad versus la discapacidad. Bueno, y ahí surge una pregunta. Yo como profesor de escuela, de una escuela, de una primaria, con un sello inclusivo que trata de incorporar, incluir en esta diversidad a muchos estudiantes que presentan alguna necesidad educativa, otros con diagnósticos también, pero que no lo representan como estudiantes. Y ahí es donde yo me pregunto, ¿será necesario muchas veces que cataloguemos algo de inclusivo o no inclusivo, verdad? Cuando tenemos que llegar a pensar de que hay que solamente fijarse en el potencial de ese estudiante. Y por eso digo que la inclusión comienza temprana, porque nosotros que ya egresamos, nosotros que ya tenemos una formación académica o que tuvimos la oportunidad de estudiar en una educación superior, somos privilegiados, ya somos privilegiados. Los que llegamos a terminar una carrera, un grado, una licenciatura, algo, somos muy pocos y la verdad es que mucha gente nos toma como ejemplo y qué bueno sería que no fuéramos ejemplo. Qué bueno sería que todos tuvieran la misma oportunidad y que todos tuvieran, ¿cierto?, la posibilidad de realizar lo que realizamos algunos de nosotros, ¿verdad? Y ahí es donde me pongo a pensar muchas veces, nos toca participar de encuentros, de coloquios, de seminarios donde se habla de educación superior inclusiva. Y cuando vamos a unir a los otros estadios o los otros elementos de la educación, para mí la educación inclusiva no solo se tiene que pensar desde una primaria, desde una secundaria, desde un eje universitario, sino que unir todo esto porque los esfuerzos son unidos, ¿ya? O sea, el esfuerzo individual vale, pero tiene respaldo en lo largo, en el largo plazo cuando se unen con otros ámbitos. Y ahí es donde está realmente el foco que yo me quiero centrar porque la discapacidad, como bien decía Marc, es una discapacidad que la asigna a la sociedad, ya no es intrínseca la persona. Yo, por mi parte, no me siento una persona con discapacidad porque quiero verme con mi potencial, no con aquello que me falta. Pero para las instituciones educativas, la disputa sigue siendo la misma, entre el recurso y la inclusión, porque la inclusión muchas veces requiere recursos y lo ven como un gasto. Ahora, para mí, la inclusión y apelar a esta necesidad de que veamos la diversidad como un valor social importante es que hay que cambiar el discurso de muchas instituciones educativas, tanto de primaria, secundaria, también trabajé en secundaria, y de educación superior como una inversión, ¿ya? Como una inversión porque estar o vivir procesos de inclusión sigue siendo un derecho, ¿ya? Es un tema de voluntades, ¿sí? Así como no es, en Chile hay una ley de inclusión laboral que le otorga ciertos cupos a las empresas para que contraten personas en situación de discapacidad, el derecho al trabajo de las personas con discapacidad, así como hablaba la compañera anterior, es un derecho importante para nosotros, ¿verdad? Y por eso considero que muchos de nosotros que presentamos alguna situación de discapacidad y otras personas que son denominadas estándar, ¿verdad? Que no presentan algún tipo de discapacidad, somos quienes estamos llamados a construir puentes, ¿ya? A construir puentes entre distintos organismos, entre distintas instituciones, ¿por qué? Porque hay que seguir abriendo puertas para los que vienen. Y es por eso que yo, además de dedicarme a hacer mis clases de historia y geografía, trato en mis tiempos libres de dar charla, de motivar a muchas personas, enlazarnos junto con Marc y con otros amigos más, grandes amigos que hay allá en México y de otros países, que nosotros somos verdaderamente aquellos que estamos construyendo estos puentes para los que vienen. Porque estos puentes nos van a ayudar, como bien decía Marc, a saltar estas barreras que nos presenta la sociedad, que nos presentan las instituciones. Y seguir abriendo puertas para los que vienen, haciendo camino. Muchas veces se habla mucho desde la teoría, pero es la teoría la que muchas veces nos impide realmente preguntarle a las personas en situación de discapacidad qué necesitan, cómo van, ¿verdad? Y por eso, mi pregunta sigue siendo si hablamos de inclusión universitaria o en la universidad, no nos cerremos solo a eso, ¿ya? No nos cerremos solo a eso. En este tiempo de pandemia, yo sé que hay muchas personas que, muchos de mis estudiantes que ni siquiera tienen conexión a internet, y yo haciendo clases virtuales, y yo me pregunto hasta qué punto realmente pensamos solo en una cosa y no somos capaces de pensar en el resto, ¿verdad? Así como el resto debería pensar en nosotros, nosotros también en el resto, ¿verdad? me preocupa, me preocupa, pero también me esperanza que hagamos esfuerzos colectivos, y aquí viene lo importante de romper ciertas barreras y seguir construyendo caminos. Yo creo que esa es la palabra que me voy a quedar en este encuentro. No alcancé a preparar ninguna presentación por lo del computador, pero quiero que les quede ese concepto claro, seguir construyendo juntos, no para nosotros, no para van a gloriarnos, no para sentirnos orgullosos de nosotros mismos, aunque yo de verdad agradezco mucho la presentación que me hicieron al principio, pero yo me siento un trabajador de la inclusión. Ustedes siéntanse un trabajador así, como debe ser, con la inclusión, y seguir abriendo estas puertas porque muchos niños, muchas familias nos necesitan, y necesitan que sigamos hablando de esto, y que sigamos abriendo puertas y construyendo estos puentes maravillosos que nos van a llevar algún día a tener una sociedad realmente justa e inclusiva, y sobre todo donde podamos tener cada uno un espacio de participación real y efectivo. Muchas gracias. Pues, digo, están llegando felicitaciones tanto para Mar, Eneida, como para Samuel. Interesante esta parte que cada uno de ellos ha manejado, y bueno, Mar introduce y ahonda sobre esta redefinición que debe haber sobre discapacidad y sobre estas barreras también. Eneida, reitera como estas barreras que cada día surgen más en esta sociedad, como es el caso de la virtualidad, que ella dice, bueno, es que también para mí representó una barrera más. Y bueno, Samuel, y esta parte de retomar este esfuerzo unido, cómo seguir construyendo juntos, cómo tender puentes, cómo ir haciendo caminos para esos que vienen atrás. Pues aquí tenemos felicitaciones, hay una participación de la maestra Juno en Salapa, ella le pregunta a Eneida sobre este curso de creación de materiales digitales, si puede dar información sobre este curso. José Manuel Jiménez les dice, chicos, la co-creación y redefinición de los conceptos y acciones en torno a la discapacidad son fundamentales. Hacer desde la percepción de, entre comillas, personas y diversidad es sin duda una labor de admirar. enhorabuena a Mar, a Eneida y a Samuel y su admiración y reconocimiento. Karen Lizet les manda felicitaciones, un gran equipo y les da las gracias por compartir sus experiencias. Y bueno, felicitaciones y felicitaciones por su claridad, por la contundencia y les agradecen mucho por compartir estas experiencias de vida. Y estas reflexiones, chicos, también lleva al reconocimiento de esa buena disposición de la que nos hablaba Eneida. Decía, bueno, es que en el día a día encuentro detallitos y parece que lo menciona con mucha facilidad esos detallitos que desde fuera son grandes barreras. ¿Qué pueden decirnos sobre cómo hacer esa buena disposición social frente a esos detallitos? ¿Quién quiere responder? ¿Cuál fue la pregunta, perdón? Sí. ¿Cómo hacer esa buena disposición de la de la sociedad, de las personas en las instituciones universitarias frente a esos detallitos que tú mencionabas, Eneida, que se van topando en el día a día personas en situación en condición de discapacidad? ¿Cómo generar esa buena disposición en la sociedad, en las instituciones, con los profesores universitarios, con los compañeros también? Bueno, yo siento que esto tiene mucho que ver también con nuestra presencia en los diferentes espacios, el que nos hagamos presentes y que pues al igual que los demás vemos esa esa ¿cómo decirlo? Pues esa actitud de que queremos aprender y que queremos estar en esos mismos espacios y eso ayuda bastante la convivencia porque muchas veces no es porque las personas no quieran sino por falta de de conocimiento entonces cuando se van familiarizando con esa presencia que vamos teniendo en los diferentes espacios y que nos vamos relacionando unos con otros es cuando logramos que se vea esa diversidad y que nos demos cuenta que somos diversos pero es parte de la riqueza de la humanidad porque si todos somos iguales pues fuera muy aburrido ¿verdad? Entonces necesitamos todos aprender unos de otros así como como cada persona se distingue por su carácter por ejemplo por su forma de ser por su sus capacidades que tienen no sé para alguna materia en específico pues la discapacidad es como una característica más de la persona y pues el abrirnos abrirnos a aprender los unos de los otros no sé si mis compañeros quieran agregar algo algo muy muy pequeñito solo pensar en el concepto de universidad que significa o proviene de universo el universo no es todo igual no es todo de la misma forma las estrellas no tienen el mismo tamaño las galaxias no son lo mismo pero si entre el conjunto se forma algo muy muy único y que denominamos universo que de ahí viene la palabra muchas veces universidad nuestras universidades tienen que apelar a un sentido de diversidad en en todo aspecto y creo que es muy importante la colaboración y como bien decía la la compañera creo que 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 es muy importante que seamos visibles dentro de la universidad por muchas veces la discapacidad las situaciones de discapacidad estuvieron ocultas dentro de la sociedad es el momento en que nosotros las personas en situación de discapacidad y los trabajadores que yo nombraba que quieren aportar a estos procesos de inclusión se hagan notar dentro de las universidades en el momento que se tomen banderas de inclusión banderas de diversidad dentro de las instituciones de educación superior y que sean cada vez más visibles y decir estamos acá somos uno más así como hay millones de colectivos hay millones de instituciones o de grupos dentro de la universidad no nos queremos sentir aparte pero necesitamos también que no que seamos visibles dentro del ambiente universitario eso gracias Mark bueno viendo una pregunta que comentan de que pueden hacer los profesores creo que con lo que acaban de decir mis compañeros es más que suficiente que pueden hacer los profesores creo que el primer ejercicio es poder escuchar poder escuchar al otro es fundamental y sé que también para el docente estar en el terreno de la discapacidad o estar frente a la discapacidad es algo que le puede generar miedo incertidumbre y la primera respuesta que generan los profesores es no estoy capacitado para tener estudiantes con discapacidad la segunda es tengo una sobrecarga de trabajo porque tengo muchos grupos y tengo muchos estudiantes y es ir desmitificando saber que el grupo se puede convertir en una red de apoyo es decir todos los estudiantes pueden generar una estrategia para que en este caso si al estudiante primero es escuchar y saber cuáles son las necesidades por ejemplo la necesidad de tomar apuntos y si no son accesibles en el pizarro generar una estrategia donde decir al grupo todos vamos a tomar vamos a crear una carpeta en drive o vamos a tomar una libreta vamos a hacer los apuntes de esta manera y los vamos a subir en una carpeta para que todos puedan acceder y así que el día que no vengan todos puedan acceder pero también le va a servir mucho para la persona que tal vez no es accesible y pizarrón o para una persona que lo requiera según sea su condición de vida y de esta manera ir generando también tutores pares un tutor pares es un estudiante de un grado superior que quiera a través de su servicio social o a través de una veja que genere la institución apoyar en los procesos que requiera el estudiante este tipo de acciones nosotros las fuimos trabajando como estudiantes y gracias también a la apertura que hubo de las autoridades lo que nosotros les compartíamos fue como un grupo de estudiantes que comenzó cuatro estudiantes terminó siendo una de las redes latinoamericanas de más de 120 estudiantes con discapacidad y esto bueno lo podrán constatar a través de aquí está la maestra Cecilia Bastias que ella nos conoció en su momento ahorita estamos en una etapa totalmente diferente como lo decía Neidy de ser estudiantes nos incorporamos a las instituciones y en este caso tuvimos la oportunidad Samuel de estar en la escuela en la Universidad de Guadalajara y su servidor también entonces estamos viviendo una etapa diferente pero lo interesante es que se atrevan a innovar que sepan que no están solos también pueden buscar a otros docentes de su propio centro universitario de su universidad que han tenido esta experiencia y preguntarle oye tú cómo lo hiciste y la segunda es también acercarse con el estudiante y preguntarle de manera respetuosa también a veces son temas que nos generan como cierto tabú pero es bueno decir no lo sé o lo desconozco o buscar grupos en Facebook donde digan a ver tengo esta duda y hacerlo decir desconozco sobre el tema y también de esa manera respetuosa pues ir construyendo juntos es en ese sentido que les compartimos que si tienen dudas puedan expresarlas si tienen esta inquietud puedan unirse y decir ¿sabes qué? tengo esta duda y no comprando ¿por qué hacer ajustes razonables? y a veces un ajuste razonable puede ser que si el estudiante tú pides un no sé pides un collage de fotos y para el estudiante tal vez es algo más complejo que dice una de dos o te pide más tiempo para realizarlo o te pide la posibilidad de hacer un collage pero de audios tal vez porque tal vez el tema de la vista no es para él pero tal vez los sonidos sí es tener la flexibilidad teniendo presente que se logre el objetivo de la materia es decir como docente tenemos bien claro qué objetivo estamos persiguiendo con la actividad podemos ser flexibles y adaptables en el medio pero la idea es que el estudiante pueda adquirir los conocimientos y que esté en igualdad de oportunidades con los demás de eso se va tratando este tipo de cuestiones se trata también de que valoren lo que ustedes conocen y que no piensen que por el hecho de comenzar con este tema no pueden aportar nada todo lo contrario lo que nos enseñó la red latinoamericana y con Sandra Katz es que nosotros como estudiantes teníamos que aportar y yo creo que esa es una de las cosas más valiosas porque un grupo de estudiantes que nos tuvimos el diálogo con Sandra a través de Facebook le dijimos que íbamos a ir a Chile y somos de universidad pública no teníamos ni un peso difícilmente hubiéramos imaginado que hubiéramos podido viajar a Chile pero tras soñar y poner vender chocolates hacer un sinfín de cosas para poder lograrlo pudimos llegar al primer encuentro bueno fue el séptimo encuentro de la red en Chile con la maestra Cecilia Bastias y posterior bueno esto se fue detonando y fuimos compartiendo este tipo de experiencias si tienen alguna duda algún tema quedamos a sus órdenes para seguir generando sinergias eso es bien importante que sepan que podemos escucharnos y si no conocemos sobre el tema podemos tal vez contactarlos con alguien que si les pueda orientar pero la idea es como generar estas redes de apoyo sí gracias pues me he hablado sí Neila sí perdón me están haciendo una pregunta ¿puedo responderla? sí me están preguntando acerca del curso que mencionaba sí por favor bueno este primer curso va a ser especialmente para la comunidad de Udasa Virtual porque ya no puedo atender más de 20 personas entonces este vamos a iniciar con este curso para la red de Udasa para el personal de Udasa Virtual y pues más adelante esperamos irlo abriendo más la verdad es que fue un trabajo de mucho tiempo hasta que pude encontrar más o menos como el camino para enseñar de una manera amena o más bien compartir de una manera amena fácil este pautas básicas de accesibilidad y que puedan a raíz de eso interesarse más por el tema por investigarlo por ver porque es algo cambiante o sea ahorita tenemos una cosa pero muy pronto nos va a llegar otra versión y tenemos que adaptarnos a esa nueva versión y esa versión también va a tener sus nuevas formas de hacerlo accesible entonces pues bueno ahorita vamos a iniciar aquí con con un viaje virtual me lo piden especialmente para para la comunidad este pero esperemos que pronto haya más noticias gracias gracias en realidad hay pues muchísimas felicitaciones y pues dentro de lo que ustedes han comentado pues se ha hablado aquí de barreras de ajustes razonables de flex disculpe disculpe maestra me pudiera permitir opinar algo doctora si brevemente por favor si soy de colegio de bachilleros de del estado de michoacán puntualmente de purgándiro me es muy importante esta inclusión este que ustedes hacen mención porque aquí en colegio de bachilleros es un centro de educación mixta estamos ubicados en un segundo piso en una cerrada una si hay acceso para la cerrada pero al segundo piso no hay para poder subir las personas discapacitadas de hecho este hemos nos hemos visto en un gran problema yo aquí para que suban o para bajar etcétera ahorita estamos trabajando a distancia menos mal pero yo quisiera pedirles a todo mi grupo y compañeros que estamos en esta inclusión en este coloquio que alternativas pudiéramos considerar para tener más inclusión con todos los estudiantes de hecho este estoy en un área de orientación y me es muy difícil que me autoricen salir a buscar estudiantes que abandonan sus estudios este que no hay manera entonces yo la verdad les agradezco infinitamente y más que nada a una a los ponentes y a los compañeros que veo toda esta inclusión que ellos están haciendo por su misma pie por su misma persona pero si pido auxilio Helmi please gracias 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 profesora bien chicos alguien más que quiera ir cerrando Samuel Mark Eneida tenemos unos cuantos minutos yo yo quisiera escucho un micrófono abierto escucho un micrófono abierto por favor puedes cerrar tus micrófonos hay gente que abre el micrófono de tus panelistas adelante Samuel ya cerraron el micrófono de todos de todos los panelistas también por favor como le dieron cerrar a todos Samuel está con micrófono apagado y ahora sí no solo cerrar con una frase que que me gustaría decirle es que siéntanse felices por por el esfuerzo por el empuje por las ganas de dedicarse a transformar la vida de muchas personas en este camino largo que es atender a la inclusión y la diversidad lo que estamos haciendo hoy día tiene repercusión en el mañana así que siéntanse felices motivarse hay mucho trabajo por hacer pero siéntanse felices de que estamos todos haciendo un aporte para para los que vienen gracias si Mar Eneida un minuto bueno me quedé pensando en el comentario la pregunta que nos hicieron al aire un niño ahora sí que eh lo que se me ocurre es felicitarles porque ya empezaron a tener esa inquietud y creo que podemos aprender mucho ahorita con esto de la de la pandemia y de que se está utilizando la virtualidad a lo mejor para dar más apoyo a estudiantes que no pueden subir podemos seguir echando mano de la virtualidad o no sé ir buscando nuevas opciones a veces en opciones pequeñas está la solución o sea con los recursos que hay tratar de de ponerlos a a de moverlos lo más posible para que esos recursos aunque parezcan pocos nos ayuden y bueno muchas veces cuando no conocemos del tema y que nos interesamos mucho en el tema somos más flexibles yo lo digo porque por ejemplo a mí me tocó una persona un asesor en la licenciatura que no me quería dar prórrogas para la entrega de de mis actividades este porque pues a nadie le daba porque me tenía que dar a mí entonces yo le expliqué que en lugar de que mis materiales estuvieran con anticipación para que yo en cuanto los necesitara los pudiera utilizar muchas veces mis materiales no estaban con anticipación y tenía que esperar a que fueran procesados para poderlos utilizar entonces ya me dice bueno este disculpa pues está bien te voy a dar prórroga este y sí ya entiendo yo estuve trabajando en una parte en una asociación de discapacidad o sea el que estaba en el tema de la discapacidad me estaba cerrando tuvimos que debatir hasta que él pues le quedó claro que realmente necesitaba un poquito más de tiempo para poder entregar la actividad y eso es lo que pasa cuando nos llamamos a veces de teorías y teorías y teorías por eso quisimos abordarlo desde la parte humana porque es muy necesaria y es bueno conocer la teoría pero es muy necesario poner en juego esa parte humana y ese esfuerzo este que pues ser empáticos para poder este ahora sí que apoyar de la mejor forma gracias gracias en la vida Mar un minuto por favor porque ya tenemos que ir cerrando con este panel pues agradecerles fue una experiencia de poder escucharnos creo que les invitaría que hagan este espacio de a través de los medios que tienen puede ser facebook de la institución convoquen a los estudiantes tal vez al principio haya renuencia porque el término de discapacidad tiene una connotación negativa pero es importante empezar a convocar a la comunidad escucharles hacer un una matriz es decir cuáles son las problemáticas ver cuál es la vinculación que tienen las mismas problemáticas y saber cuál es la más urgente empezar a comprender la importancia de cómo vemos a nuestros estudiantes cuestionamos a nosotros mismos qué pensamos sobre estos temas empezar a investigar empezar a escuchar al profesor que ha tenido estudiantes con discapacidad incluso sería un ejercicio muy interesante que la propia institución convoque qué profesores han tenido estudiantes con discapacidad y cómo los han atendido porque tal vez dentro de sus instituciones o dentro de sus espacios haya buenas prácticas escuchar a los propios estudiantes habilitar los espacios para que ellos puedan tomar y decir pedirles que puedan diseñar cursos y de esa manera bueno cerraría y convocaría siempre a la sinergia muchísimas gracias a la licenciada Eneira Rendón Nieblas al maestro Omar Jonathan Camacho y al licenciado José Samuel Soto de verdad un panel muy interesante nos deja grandes aprendizajes y grandes retos también agradecidísimos con las chicas intérpretes de lengua de señas mexicana por su excelente participación pues los invitamos a continuar con nuestro programa y pues bueno vamos a continuar con la siguiente ponencia hasta aquí está mi participación muchas gracias pues vamos a continuar muy buenas tardes a todas a todos para nosotros ha sido un placer escuchar desde la doctora Sandra la doctora Esca y ahora Eneira José Samuel y Marc que nos permiten soñar pero soñar juntos y saber que hay muchas posibilidades y bueno pues vamos a continuar con nuestro programa profe Sama canal de youtube dígame la pista jarauda jarauda resi tígame la pista lo que es lo que es sos o etc o